Un poquito así ha dormido Hay colomitos inolvidables, inolvidables Todas las tardes en que la lluvia no se lava Solo se clava y no se aporta Y esto es Jalisco, sí señor Quiero decirme una cosa Porque confierta el seno del curso de mis mujeres Lo más nervoso, muero la carne, muero la carne Y él es el alma más mejor ¡Va! ¡Va! ¡Va!